Informar, de acuerdo al decreto 4222, que es para el traslado planificado de estas personas que se han quedado varadas en municipios diferentes a los de sus residencias habituales. Hemos atendido el día miércoles, viernes y el día lunes, de acuerdo a la salida de terminaciones de carnet. Hemos atendido en los centros de salud 27 de mayo y el centro de salud Santa Clara. Hasta la última jornada hemos recibido 570 solicitudes para traslado de personas que se encuentran varadas aquí y tienen su domicilio en otro municipio. En coordinación con la unidad de epidemiología del SEDES, informar a la población de que no han habido casos positivos, tampoco han habido casos altamente sospechosos. Además, en esa atención se les ha facilitado una hoja, una documentación con información que estas personas vayan tomando durante estos días, con lo que es el tema de bioseguridad. Firma de un compromiso, un consentimiento informado, que ellos asumen de que cuando arriben al municipio donde están dirigiéndose como punto de llegada, tengan que tomar un tema de cuarentena.